Esto pasó en Radio Noticias. Hoy estamos con una noticia no bastante alegre en la zona de Marrejo Norte, más específicamente en la Plaza de Moreno, hoy siendo las siete y pico de la mañana, los vecinos encontraron una persona sin vida en el lugar. Podrás observar que la plaza es amplia, y hoy estuvieron trabajando acá policía científica, bajo el médico forense, y ya ahora está liberado el lugar, pero tenemos entendido que es una persona oriunda de Marrejo Norte también. Muy bien, o sea que en principio la información dice que aparece el cuerpo sin vida de una persona, estamos hablando de un joven, si tienen la aproximada por favor aportarnos el dato, y bueno, ya intervino ahí la fiscalía por lo que supimos, ¿no es cierto?, nos daban cuenta de que el fiscal estuvo en el lugar, se trataría de un joven, me decís, de la zona, de allí de Marrejo Norte. Sí, la edad se aproxima entre 20 y 20 y pico de años. Joven, muy joven, claro. Muy joven, sí, sí. Bueno, y entiendo que la sorpresa esta mañana, tenés información de quién habría aportado el dato, digamos, fue algún vecino que ocasionalmente pasaba por ahí, o son vecinos que viven enfrente de la plaza. En realidad está en la esquina de mi casa, salíamos para hacer un control pediátrico y yo junto a un vecino lo encontramos y bueno, estuvimos ahí en el lecho y observamos todo lo que pasó. Muy bien. Hasta que fue una mañana dura. Bueno, y ahí nomás dieron el alerta, por supuesto, a las autoridades. Sí, dieron muy rápido, claro. Así que, bueno, ahora sabía que era una persona de Marrejo Norte, muy conocida, pero bueno, ahora vamos a ver qué más datos podemos ir tomando en el transcurso del día. Somos Radio Noticias.